Durante la pandemia, los ciudadanos en Bogotá que deseen hacer los cursos pedagógicos para reducir en un 50% el valor de los comparendos de tránsito, podrán hacerlo de manera virtual. La iniciativa fue aprobada por el Consejo de la Ciudad. Varios conductores infractores en Bogotá tienen incertidumbre al no saber cuándo podrán realizar los cursos pedagógicos y poder acceder al 50% de descuento en sus multas. El pasado 3 de junio yo fui multada por mal parqueo estando en la 44 con 13. La notificación me llegó el 5 de junio. Realicé el pago de la infracción dentro de los días estimados para el descuento, pero en el momento no he podido realizar el curso y estoy angustiada. Y para dar mayores facilidades a quienes se les ha impuesto un comparendo entre el mes de mayo del presente año a la fecha, para que puedan realizar los cursos pedagógicos, el Consejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo que tiene por objetivo que dichos cursos se realicen de manera virtual y cuando finalice la pandemia se puedan realizar presencialmente en horario nocturno. El problema es que estos cursos se dictan de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y fuera de eso tenemos que llegar una hora antes del curso. Entonces alguien que trabaje en un horario de oficina pues difícilmente va a poder asistir. Este proyecto amplía el horario y ahora estos cursos se podrán hacer entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Además contempla la posibilidad de hacerlo virtual y semi presencial. Esta es nuestra nueva normalidad. Debemos reducir y evitar aglomeraciones, reinventarnos en la virtualidad y flexibilizar los horarios. Estamos avanzando en la apuesta de ser una ciudad 24 horas. La Secretaría de Movilidad confirmó que desde que empezó la pandemia en marzo los cursos pedagógicos presenciales están suspendidos y se reactivarán cuando pasen la emergencia sanitaria por el COVID-19. Se espera que en 15 días la alcaldesa sancione este proyecto.